¿Qué pasa? ¡Cool! Hola pasatas, estamos con Javier Rubio y Héctor Rodríguez de laagendica.com que es de donde sacamos la información para nuestra... ¡Oh, Agendica! Gracias por venir. Gracias a ti por traernos. Muy buenas. Antes de empezar, decirle a nuestros pasatas a qué os dedicáis. Bueno, yo soy programador freelance, hago aplicaciones móviles principalmente de iPhone y iPad. Yo soy desarrollador freelance también, en este caso sobre todo hago aplicaciones Android. Pero esto con un poco de todos los paros. La agendica es una aplicación de eventos. Sí, eventos de Zaragoza. Los próximos siete días de eventos aparecen en la aplicación. Tienes una sección de destacados y luego tienes distintas secciones, teatro. Infantil. Infantil, sí, un montón de cosas. Dentro de cada evento puedes ver un poco la descripción y el lugar donde se va a celebrar. Un mapa, puedes compartirlo, guardártelo en tus propios favoritos. Y bueno, comentar por ejemplo que esta Semana Santa pasada preparamos un especial de Semana Santa de la agendica. Nada, descubrí que el ayuntamiento lideraba los datos de las procesiones con sus recorridos, las coordenadas de dónde pasan y dónde paran, y dije, bueno, esto hay que meterlo. ¿Para seguir las procesiones o para evitarlas? Eso ya, claro. Eso ya. Está bien. ¿De dónde sale la agendica? Bueno, la agendica sale de un concurso, un hackatón que organiza el ayuntamiento durante un fin de semana para que utilicemos las APIs abiertas de datos, o sea, las APIs de datos abiertos que están lanzando. Y es una forma de promocionar que se creen aplicaciones que sean útiles para la ciudad de Zaragoza. Entonces, Javi y yo nos presentamos, hay distintos datos con los que trabajar, elegimos el de eventos, y de ahí nace la agendica. La agendica cubre un poco la necesidad que tenemos todos de centralizar todos los eventos de Zaragoza, porque es una ciudad en la que se hacen un montón de cosas y no somos conscientes que nos perdemos la mitad. La agendica está hecha en 48 horas, sin casi preparación, y decís que los datos los pone el ayuntamiento. ¿Cómo funcionan esos? Sí, a ver, hay una cosa que se llama los datos abiertos, Open Data, Open Data en inglés, que consiste en liberar datos estructurados que puedan utilizar otras personas. Por ejemplo, todos estos eventos los usaba el ayuntamiento para ponerlos en su web, pero si además los publica de una manera que lo pueda reutilizar otras personas, por ejemplo, para hacer una app, como es nuestro caso, pues entonces se abren un montón de posibilidades. Publicar las frecuencias del tranvía en tiempo real, eso serían datos abiertos, que dan un servicio al ciudadano y que sin ellos no podríamos mirar en el móvil con una aplicación cuando llega el siguiente tranvía, etc. Suena interesante, devolver los datos de la gente, porque son datos de la gente, devolvérselos a la gente para que hagan lo que quieran. Que además ciertos datos incluso pueden generar nuevos modelos de negocio, que creo que es un poco lo que a veces no se dan cuenta cuando ponen trabas a liberar esos datos. LaGendica.com, una página web con los eventos de Zaragoza, hecha en 48 horas, imagino que tenéis mucho margen de mejora. ¿Cuáles son vuestros planes? Sí, tiene margen de mejora. La aplicación ahora mismo es una página web, como tú has dicho, puede visitarse en cualquier tipo de dispositivo, desde el navegador, o sea, tu teléfono, tablet. Ahora que tenemos la web, es accesible para todos, queremos sacar una aplicación Android con LaGendica y una aplicación iPhone. Y después, bueno, debido a la tecnología que utilizamos para desarrollarla, es bastante fácil que pueda estar en otras plataformas, Windows Phone o Firefox, a veces. No es una web al uso, sino que es una web a... O sea, exactamente lo que ves adentro de LaGendica.com será lo que, cuando le demos un poco más de cari, y finalmente la empaquetemos como aplicación iPhone y Android, Windows y demás, será exactamente lo mismo lo que sería en las aplicaciones. Esa es la verdad. ¿Y algún agradecimiento para terminar? Bueno, agradecer al ayuntamiento. A mí una cosa que me encantó es que estuvieron participando en el concurso, ayudándonos, habría sido imposible hacerlo sin ellos, y sobre todo lo que mola es que se han abierto a la comunidad y les animo a que se iban con eso. Entonces han creado ahí un GitHub donde comparten ejemplos de cómo usar estos datos. Está genial. Escuchan a los problemas que tiene la gente y por ahora los están resolviendo, así que yo les aplaudo y les animo a que continúen esa labor. Bueno, muchas gracias por venir. Héctor y Javi, agendica.com. Si la gente quiere contactar con vosotros, ¿cómo puede contactar con vosotros? Bueno, yo soy Dorector2 en Twitter. Podéis contactar por ahí. Y yo, Ruber. Pero bueno, buscando Javier Rubio en Twitter también sale. Y tenemos un Twitter de la agendica. Entonces buscáis en Twitter la agendica. Y también aparece, tenemos un correo, info arroba la agendica punto com, si queréis hacer propuestas o mejoras. Además el código de la aplicación es código libre, es decir, que lo puede ver cualquiera, mejorarlo. Y ahí podéis, si hay problemas que veáis, podéis abrir en una sección de issues. Bueno, pues esperamos tener noticias vuestras pronto. Nos vemos por pasaco. Dentro de poco veréis a Torector en Virrablog. ¿Algo que decir en tu defensa? Es que iba... Me echasteis algo. En la debida, no sé. Bueno, ya lo veremos. Mientras tanto, a ti. La agendica punto com, muchos eventos. Y sobre todo no os perdáis nuestro resumen que hacemos en nuestro canal. Mirad el vídeo y mirad las otras entrevistas que hemos hecho. Si tenéis algún evento que queréis promocionar, tenéis algo de feedback que darnos, pues ya sabéis, estamos en Twitter, en Facebook, comentar en los comentarios, darnos al like y suscribiros para enteraros cuando sacamos un nuevo vídeo. Y eso. Bueno chicos, nos vemos. Yo digo, ¿qué pasa esto? No, yo digo, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? Empieza. ¿Qué pasa? ¿Cómo?